Me llamo Nuria Pistón y vivo en Granada. Investigo la relación que tenemos con la naturaleza y los beneficios que nos aporta, como por ejemplo la purificación del aire o la mitigación de las islas de calor, y trabajo en el Departamento de Ecología de la Universidad de Granada. Con los resultados de mi investigación vamos a entender cómo la naturaleza nos aporta beneficios y podremos adaptar las ciudades para que sean más saludables y más agradables para vivir.